Viernes diecisiete de agosto, bendición e inauguración del nuevo mercado y centro comercial popular de piñas. Considerando el dinámico desarrollo de la ciudad en los últimos años, hemos hecho realidad la esperada y gran obra. Por ello, el gobierno autónomo descentralizado municipal invita a todos los piñacienses a ser testigos de esta gran inauguración. Viernes diecisiete de agosto, diecinueve horas treinta, sesión de inauguración y bendición Salón Auditorium del nuevo mercado. Y luego, la avenida Francisco Carrión será el escenario para cantar, bailar y aplaudir a grandes artistas invitados. El duro del Ecuador, Bayron Caicedo. En vivo, Bayron Caicedo y sus bailarinas. Con nuestra bella música nacional, el dúo Espinosa Aguilar. El artista revelación del año, Oscar Roberto. Sandrita Galaza, dueña de una voz privilegiada. El talento de Patricio Ramírez y más artistas invitados. Contaremos con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales. Te esperamos en la inauguración del nuevo mercado y centro comercial popular de Piñas. Este viernes diecisiete de agosto. Gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas. Caminando firmes por el cambio. Josep Cueva González, alcalde. Caminando firmes por el cambio. Caminando fe. Con El